¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross Te voy a estar probando lo que vendría siendo la señorita Sabanoc Sabnak, la verdad es que chicos sin saber como se dice su nombre Vamos a probarla, lo que vendría siendo PvP normal O sea, no es el Elite, en este caso no se cuenta el equipamiento Entonces por ahí, pues bueno, para que lo tomen en cuenta Que el equipamiento no se va a tomar en cuenta en este caso Tiene 69.750 con un equipamiento UR Que sería este ¿Ok? Me falta hacerle dos URs aquí Está uno de seis ¿Ok? Uno de seis, tal cual Y tema de skins, no tiene skins compradas todavía ¿Ok? Entonces no les voy a decir que va a ser un showcase free to play Porque creo que al final del día, o sea, el personaje está de forma free to play Y lo que me refiero a esto es de que, pues bueno A como la podría conseguir la mayoría Que sería uno de seis, que seguirá hasta el pity Y sin skins, ¿ok? Sin skins, obviamente las skins se van a poder comprar por diamantes después Así que, pues bueno, las skins no las conseguimos Pero pues bueno, vamos a probarla de simple hecho así Pelona, si la quieren llamar así Vamos a hablar un poquito acerca de su pasiva Que la verdad es que son, son pedazos Mira, pedazo de texto de biblia Como quiera, ustedes van a tener aquí por pantalla Lo que vendría siendo la pasiva Y lo que diría es que al inicio del combate Te otorga un escudo sombra durante un turno Y al comienzo del turno de un aliado Si hay al menos dos enemigos participando en el combate Otorgas alucinación profunda al enemigo Con menor porcentaje de vida restante Y alucinación a los otros enemigos Además, al infligir daño o enemigo Con efecto de ilusión activo Al eliminar el efecto de ilusión profunda o ilusión Inflinges daño con efecto de sombra Otorgándote un remanente Por cada enemigo Hasta máximo de tres acumulaciones Se eliminan al máximo Y otorgas un escudo sombra durante un turno Tenemos que escudo sombra Lo que haría es que provoca a los enemigos Y reduce el daño recibido Por los helados de raza desconocida Un 20% Y te hace recibir un 30% Menos de daño adicional Alucinación profunda Lo que haría es que consigue un efecto Desintegración profunda al eliminarse Y alucinación lo que consigue es un efecto Desintegración al eliminarse Ahora, desintegración profunda que haría Y es que reduce las estadísticas Relacionadas con el ataque un 20% Se elimina al recibir daño en el turno Del enemigo Y al eliminarse Otorga un efecto de aturdimiento Al enemigo durante un turno Desintegración lo que haría es que Reduce las estadísticas Relacionadas con el ataque En un 20% Y se elimina al recibir daño En el turno del enemigo Y al eliminarse Otorga un efecto que impide El uso de habilidades de ataque A un solo objetivo O en área Uno de esos dos Durante un turno Y remanente lo que haría es que Incremente la defensa crítica En un 20% Se puede acumular hasta 3 veces De ahí tenemos lo que vendría siendo Su unión Que la unión Lo que haría es que el efecto De unión aumenta Las estadísticas Relacionadas con el ataque Del aliado beneficiado En un 8% En este caso que está Uno de 6 Y reduce las estadísticas Defensivas en un 5% El aumento de estadísticas Relacionadas con el ataque Varía según el nivel De la ulti Ok Tenemos la primera habilidad Que lo que haría es que Inflinge daño de alucinación Equivalente al 250% De tu ataque A todos los enemigos Y al alucinación Lo que haría es que aumenta La probabilidad de crítico Por 2 Por cada efecto De alucinación profunda O alucinación En todos los enemigos Aumenta el daño crítico De usar habilidades En un 50% De ahí tenemos Su segunda skill Que la segunda skill Pues bueno Lo que haría es que Inflinge daño de sombra Equivalente al 300% De tu ataque A todos los enemigos Y lo que haría sombra Lo que haría es Por 3 de perforación Por cada enemigo Afectado por desintegración Profunda O desintegración Y aumenta la estadística Relacionadas con el ataque De usar habilidades En 40% Por cada enemigo Derrotado Aumenta el daño Enflinge En un 20% Ultimate Ya casi acabamos Otorga el efecto De desintegración Profunda A todos los enemigos Y otorga un efecto Un aumento Del 50% De estadísticas Relacionadas con el ataque En este caso Es un 10% Porque en mi caso Está 1 de 6 Y Durante 2 turnos Durante 2 turnos Es el aumento De estadísticas Del 10% Del ataque Y de ahí tenemos Que excepto Los efectos De desintegración Y desintegración Profunda Se eliminan Estos al tener Los 2 de 6 E inflinge daño De punción Equivalente al 600% De tu ataque A todos los enemigos Básicamente Lo que diferencia A la Sabanog Que esté 1 de 6 A 2 de 6 Es que a la 2 de 6 Te quita Desventajas Ok Cuando tienes la ulti Te quita las desventajas Que tengas encima Entonces Esa es la La gran diferencia Vamos a llamarlo De ahí tenemos Que pues bueno Cuando participas En el combate Cada vez que se elimina Un efecto De alucinación profunda O alucinación De un enemigo Tuas estadísticas Vas a aumentar Un 5% Cada vez Hasta un máximo De 50% Una vez dicho esto Pues bueno Vamos al pvp Vamos a probar Justamente este equipo Que está viendo Por pantalla A ver Que tal Sé que fue mucho texto Yo lo sé Pero bueno Estas explicaciones Se hacen siempre al inicio Y ya luego Pues bueno No se terminan Haciendo todos los videos Haber estudiado No lo vale Ahora Aquí la cuestión Por ejemplo Vimos que La primera skill Esta de Sabanog Justamente Es la que debe ir primero Porque el primer turno Siempre tiene alucinaciones ¿Ok? Alucinación Es el ojito ¿Ok? Es este ojito por aquí Es la alucinación El que está en rojo Yo recomiendo Que siempre tiren Primero la carta Dejela Luego alucinación Y luego la carta Donde sale El lobo sombra A comerse A estos señores ¿Por qué recomiendo Que tiren primero El de Hela siempre? Porque recuerden Que el Meliodas En este caso Siempre quita La primera desventaja Entonces va a quitar La de Hela Y no va a quitar El stun Por así llamarlo O el bloqueo De cartas Entonces por ahí Para que lo tomen en cuenta En este caso El stun Lo tenía King Porque era el que tenía Menos vida Pero pasó A mejor vida Bien Y al parecer No es el único Que va a pasar Mejor vida Al King También vemos Por aquí Al Scanor Que ya lo estoy viendo Que va a pasar También A otra vida Maravilloso Y ya estaría Ahí quedó El equipo de pecados El equipo meta De pecados Claramente Estoy iniciando Primero Iniciando Segundo Veremos Si durante el video Podemos encontrar Algún enemigo Que nos haga Iniciar segundos Porque igual Va a poder estar Muy interesante Para al final Ver el contraste Completo La verdad No tengo miniatura Con ella Así que vamos Para allá Vamos Por favor Buah Buenísima Bien Buena pose Era un bolsito Así que bueno No pasa nada Vamos a la siguiente Partida La verdad Que aquí Ya hemos estado Probando en directo Muchas partidas Ya llevamos El chat No me dejara mentir Llevamos alrededor De unas Con estas 10 partidas Aproximadamente Jugando con ella Para acostumbrarme Ver Cometer errores Sobre todo Y ver más o menos Cómo se usaba Y pues la verdad Es que ha estado muy bien El chat Ha compartido conmigo Que pues realmente Sí que es tan nice O sea es una unidad Que está muy bien Da mucho tanqueo Da mucho 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 tanqueo Que es una de las cosas Que justamente El equipo de descos Ya no tenía Así que pues bueno Vamos a ir con la misma estrategia Ok Esto es para aprovechar Lo que tendrían siendo Los efectos de habilidades Que tiene La unidad Por ejemplo El aturdir No lo aprovechamos De todo ¿Por qué? Porque el aturdir Que justamente Lo tiene una de sus habilidades Pero es cuando Tienen por ejemplo Alucinación profunda Que luego se convierte En desintegración profunda Pues bueno Justamente Lo tiene el king El king al morir Pues ya no se lo pasa a nadie Ok Vamos a hacer esto Esto Y esto Bien Y adiós Gracias De nada Y ya salía Vámonos Estamos en campeón 1 Ya no puedo probar Más arriba Porque no hay una liga Más arriba La verdad es que aquí De hecho se me hace raro Tomando en cuenta Que el personaje Acaba de salir Lo normal sería Que hubiesen muchas personas jugando Tomando en cuenta Que el personaje Acaba de salir Lo normal sería Que hubiesen más personas jugando Pero vemos Que no es el caso Vemos que no es Ojo Pegamos segundos Me gusta Me gusta Bien Veamos que tal Ok El va con Gouder Yo voy con Fitoria El daño de el Se basa en la Gela Entonces veremos Claramente Cambiando un personaje Del equipo Pues va a cambiarlo Que vendría siendo Igual la estrategia A seguir Aunque en este caso Va a estuneada Esta niña Cosa que por ejemplo Prefiero que el Gouder Sea el que tenga La alucinación profunda Por temas de que Se lo puede quitar Para A Sabanac A Sabanac Es que aquí realmente Por ejemplo Sabanac está para dar Como tal Vamos a llamarlo así Está para dar Aguante Ok Dar a soporte Pero realmente El DPS original O sea O el que Da más miedo Es justamente La Gela Y La Gela Porque al final Es la que te Con los efectos Que mete Te va a quitar Vida Entonces Un poco por ahí El asunto ¿No? Me lo esperaba Pero oye No todo No todo es malo No todo es malo Aguanta muy bien Aguanta muy bien Lo que tiene es que Si aguanta Muy 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 bien Bien Confiamos en Fitoria Perfecto Ahora La cuestión Es la Gela Claramente ¿No? Aquí Pues bueno Nos va a marcar Un riquísimo Entendible Entendible Tenemos suerte No te voy a mentir La verdad Es que sí Ok Ocupamos Quitarle Una vida O varias Entonces por aquí Se va a empezar A complicar El asunto Veamos Veamos Si le quitamos En el Nashi De ahí Porque claro Gela Ahorita No va a morir Pero al Nashi Creo que podemos Quitárselo De encima Y pierde Y pierde el aumento De estadísticas ¿A cuántos dupes Tiene la Gela? ¿Me debía haber checado Eso primero? Claro que sí La verdad que sí Debía haber checado Primero cuántos dupes Tenía la Gela Antes de haber hecho Cualquier cosa Antes de haber hecho Cualquier cosa Hubiese checado Cuántos dupes Tiene la Gela Muy bien Vamos a ver Nah ya Perdimos esta Yo creo Yo diría Que perdimos esta Ella tiene Dos más de vida Que yo Si no La perdimos De cajón De cajón Aparte que Lleva Lleva Arbus Nah ya Ok 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 Estuvo interesante Estuvo interesante La verdad que Estoy contenta Con lo ni Me dolió Los 900 Si La verdad que Esperaba mínimo Dos de seis Esta señorita Para tener al máximo Lo que tendría siendo Pues oigan El personaje Tener el máximo O sea Completo El personaje completo Básicamente Pero pues bueno No fue el caso Wow Muy nice No es botsito Cosa que me alegra Bien Nivel Nivel plata Pega bastante bien Con plata Imagínense que así Pega sin skins Imagínense con skins Va a ser bárbara Con skins Va a ser muy 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 bárbara Va a estar potente Con skins Me atrevería a decir Que con skins Si se hubiese bajado Mínimo A uno de los tres De ellos Me atrevería a decir Lo bueno que el escudo De esta señorita Es que no es una postura Por lo tanto El Meliodas Quitárselo No puede Aquí la cuestión Va a ser Terrendia Pues bien Nice Como se nota Que el único counter De Gela Fue Arcángeles No fue ningún personaje No Si eh La verdad es que si Sale Snyder Lo que ocupamos aquí Por ejemplo Lo que da Un poquito CC Es justamente El Nanashi Es por así decirlo Vamos a llamarlo El problema El problema Aquí es Nanashi El game Que da poquito CC Pues por lo que es Pero es que sigue siendo La mejor unidad Para desconocidos De cuarto Por mucho Bien No te voy a negar Que quizás un Gouder Con ella Vaya muy bien Por el tema De poder Tune clean Justamente Después de tirar Los dos áreas Habrá que probarlo En otro En otro equipo En otro video A ver Que tal sale Con un Gouder Porque si Yo creo que podría estar Muy interesante La verdad es que si Primero tú no tienes Muy buenos daños Sin duda Y si le agregamos A Vitoria Como otro DPS También está muy nice Pero este equipo Si vemos que va a depender Un poquito más De iniciar primero Más que cualquier otra cosa ¿No? Ok Es la segunda vez Que vemos un Elizabeth De cuarto Curioso No es que sea malo Pero raro Y si se dan cuenta Justamente Cuando ya no hay personajes El tema De las alucinaciones Pues ya no hay como No hay forma De meterla Según Según yo Bueno no sé Que su primera habilidad Ponga alucinaciones Pero no sé Ya tenemos dos monedas Ya Me da curiosidad Con la Freya Puede ser molestoso Diciendo lo mismo Pero me interesa La Freya verde Por el tema del Taunt Dices tú El Taunt Que mete ella A1 El que tenga más CC La Stuneage Que tiene Menos Menos Ok Gelda Por aquí lo pedían mucho Ojo Justo es Yamcha Vamos a saludar Al señor Yamcha Vamos a ver Que tal Lo va contra Gelda ¿Quién tiene menos vida? Zeldris Zeldris Mira Si no estoy sincero Viendo la situación Tal que prefiero Meter esto Y esto Me quiero asegurar Del Meliodas Pero me gustaría Que fuera contra el Zeldris Aunque quizás haberlos bloqueado También era buena opción Los debía haber bloqueado Si todos son full ataques Qué tonto Qué tonto Qué tonto Si todos son full ataque Debería haber bloqueado Mala mía Ni modo Debería haber bloqueado Todos son full ataque La reyé La reyé Fue totalmente mala mía Si todos tienen cartas De ataque Excepto el Zeldris Pero el Zeldris Iba a ir a stun Pues qué más daba ¿Vale? ¿No? 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 que más daba, ¿no? Tiene Arbus, ¿verdad? Claro. Va a tirar a Single a Nanashi. ¡Uf! El Pixel. Vamos con todo, con la Vitoria, ¿eh? Vamos con todo, porque es que no hay más. No. No, no, no. Está perdida, está perdida. Aquí, uf. Me hubiese gustado ver, o sea, haberlo jugado mejor y haber visto justamente el... El tema de bloquear a todos. No, no sé. No sé qué me pasó. Pero bueno, gente. Si les ha gustado el video, los invito a que hagan su like, se suscriban si no lo están y compartan el video con sus amigos. Y nada, nos estamos viendo. Muchas gracias por haber visto el video hasta aquí. Besazos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.